¡Hola a todos! Bienvenidos a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 16 especial bebé. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a recortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o a plomos. Vamos a comenzar a hacer la ranita, doblamos el tejido a la ancho de la pieza que vamos a hacer, en este caso sería el delantero, colocamos la pieza justo en el doble del tejido, colocamos alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Continuamos con la espalda y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Procurad casar también el costado de la ranita, al llevar cuadros, que os casen los costados, os va a quedar mejor. Continuamos cortando la manga, igual doblamos el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor la manga. Cortamos la pieza de remate que lleva en la entrepierna, cortamos también un pechero que lleva a contraste de adorno en el delantero, doblamos el tejido, colocamos la pieza en el doblez y recortamos alrededor. Antes de quitar el patrón del tejido, vamos a dar los piquetes a todas las piezas, cortamos ahora el forro, doblamos a la ancho de la pieza que estamos cortando, que en este caso es el delantero, sujetamos el patrón en el doblez y recortamos alrededor. Continuamos con la espalda y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, al ancho de la pieza que vamos a cortar, colocamos alfileres y recortamos el patrón al filo. Vamos a cortar también el pechero que lleva en el delantero de entretela, doblamos la entretela y colocamos esta pieza en el doblez y la recortamos alrededor. Cortamos también la entrepierna, el remate de la entrepierna que lleva en la parte de abajo de entretela y ahora ya vamos a coser. Estas serían todas nuestras piezas, fijaros que hemos pegado la entretela a las vistas y hemos doblado por el primer piquete. También hemos pegado la entretela a lo que es el pechero y la parte de abajo también. Y hemos doblado un centímetro y luego a la mitad de estas piezas. Hemos remateado las costuras de las mangas, hemos doblado el bajo con la plancha y este sería el forro. Y luego un bies con cordón que le vamos a poner también de adorno y la goma para luego las piernas de la ranita. Vamos a marcar la posición que lleva en el delantero un tablón, marcamos justo a la altura con un alfiler y con un rotulador lo marcamos. Llevaría un pespunte y luego ya abrimos lo que es el tablón, quedaría un tablón abierto como veis. Es el delantero y le vamos a colocar ahora el bies con cordón a la pieza que lleva de contraste. Le vamos a ir apoyando al borde y le vamos a ir cosiendo. Hacemos el tablón, hacemos un pespunte en paralelo justo hasta la marca, rematamos y abrimos el tablón por el lado del revés, le abrimos como veis y le sujetamos en el escote del delantero. En la parte de arriba y en la parte de abajo también. Vamos a colocar ahora el bies con cordón al corte del delantero, le hemos cortado un poco el cordón para que no nos moleste luego. Y con una patilla lateral vamos a ir cosiendo el bies con cordón. Vamos apoyando en el borde de la costura el bies. Le damos unos piquetes para hacer la curva. Aquí ha estado igual, le damos unos piquetes y vamos cosiendo el bies. Cortamos el bies sobrante ahora, tiramos un poquito del cordón y cortamos el cordón como un centímetro, le quitamos para que luego no nos moleste para la costura del hombro. Le hemos planchado con la plancha el centímetro hacia adentro y le vamos a colocar encima del delantero. Y con un pespunte le vamos a sujetar al borde. Luego encaramos los derechos del tejido y vamos a coser los hombros. Unimos la espalda del delantero y cosemos los hombros. Continuamos con los costados. Vamos a hacer lo mismo en el forro. Marcamos la posición del tablón. Con un bolígrafo rotulador marcamos el final. Abrimos el tablón. Abrimos el tablón. Cogemos la espalda, encaramos el derecho. Y vamos a coser los hombros y el costado. Vamos a empezar a coser lo que es el pechero y justo en el borde del final del bies vamos a ir colocando el pespunte, cosiendo el pespunte para sujetar esta pieza. Fijaros que sigo con la patilla lateral y le vamos pasando un pespunte al borde. Tienes que planchar esta pieza con el centímetro hacia adentro, es importante para que podamos colocarla ahora. Vamos cuidando y vamos pasando un pespunte y sujetando esta pieza. Sujetamos la parte de arriba y el escote también con un pespunte. Ahora ya encaramos los derechos y vamos a cerrar la ranita. Empezamos con el costado. Fijaros que coloco los alfileres para hacer coincidir lo que es el cuadro. Continuamos con el hombro. Con el otro hombro igual. Y con el otro costado, le cerramos también al centímetro. Vamos a hacer el forro, igual que hemos hecho el género. Primero hacemos el tablón. Pasamos el pespunte. Abrimos el tablón por la parte interior. Le sujetamos el escote del delantero. Tanto arriba como abajo para que no se abra. Empezamos a cerrar la ranita. Empezamos por el costado, empezamos por la parte de abajo y vamos cosiendo al centímetro. Primero un costado, luego el hombro. Igual que hemos hecho con el género lo hacemos con el forro. Continuamos con el otro lado igual. Cosemos el hombro. Y ahora por último el costado. Ahora encaramos los derechos, planchamos el forro y el género. Encaramos los derechos y vamos a coser la pierna de la ranita. Hacemos coincidir la costura y vamos a coser lo que es el género y el forro por la parte de abajo. Después le vamos a pasar unas gomas a las piernas. La parte de arriba del escote igual. Encaramos los derechos, hacemos coincidir el centro del escote del delantero con el forro. Los hombros del género y el forro. Y vamos a coser también por la parte de arriba el forro al escote. Empezamos con la parte de abajo y vamos cosiendo lo que es la pierna. Recortamos la costura. Ahora le pasamos un pespunte al forro. Doblamos la costura hacia arriba. Vamos abriendo con las manos y le vamos pasando un pespunte al forro. Para que vuelva mejor hacia el revés. La otra pierna hacemos igual que esta. Planchamos esta costura. Y le vamos a pasar un pespunte en paralelo al centímetro. Lo pasamos por el lado del derecho del tejido para poder ir viendo que quede paralelo. Y le vamos a usar una goma con el pasador. Están las medidas en la revista. Y le pasamos una goma de 7. Sacamos la goma hacia el otro lado. Y le vamos a sujetar en ambos lados. Esta sería la espalda. Y ahora la sujetamos en el delantero. La otra goma la hacemos igual que esta. Fijaros, así nos quedaría. Y ahora vamos a coser el forro en el escote. Empezamos por la parte de la espalda. Hacemos coincidir las costuras de los hombros. Este es el escote del delantero. Igual hacemos coincidir los tablones. Vamos cosiendo el forro en el escote. Y vamos al final. Rematamos. Recortamos la costura del escote. Para que no haga grueso. Damos unos piquetes. Ya pasamos el pespunte al forro. Igual doblamos la costura hacia arriba. Vamos abriendo con las manos el geno y el forro. Y vamos pasando un pespunte al forro. Para que vuelva mejor hacia el revés. Fijaros, ahora metemos la ranita. Hacemos coincidir las espaldas. Y vamos a cerrar la costura de atrás del centro de la espalda. Justo hasta la altura de la abertura. Cerramos por un lado el género y por otro lado el forro. Encaramos los derechos. Y cerramos esta costura de la espalda. Vamos a rematar lo que es la entrepierna. ¿Vale? Por el lado del revés. Colocamos esta pieza. La sujetamos. La doblamos a la mitad. Cosemos los lados. Le damos la vuelta y la rematamos hacia el lado del derecho. Vamos a hacer las mangas que tenemos que tener remallada también. Doblamos la manga y cosemos la manga al centímetro. Y el bajo también que tenemos que tener remallado. Y luego ya hacemos el bajo. Vamos a coser la costura del centro de la espalda. Empezamos a la altura de la abertura. Y al centímetro cerramos la costura. El forro hacemos lo mismo. Encaramos el derecho y cerramos ahora la costura del forro. Damos un piquete diagonal, como veis. Tanto el género como el forro. Vamos a coser la pieza de la entrepierna por el lado del revés. Cosemos la primera vuelta. Cortamos un poquito la costura. Lo doblamos hacia el revés y rematamos los laterales. Doblamos justo a la altura del piquete. Nos quedaría así como veis. Cortamos la esquina. Lo mismo hacemos con el otro lado. Cosemos el lateral. Cortamos la esquina y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Con la tijera sacamos las esquinas. Doblamos el centímetro hacia adentro y por el lado del delantero vamos a cerrar esta pieza. Doblamos bien la costura hacia adentro y cerramos con un pespunte al borde. Volvemos a girar la máquina, le pasamos un pespunte y la parte de abajo igual. Pasamos un pespunte de todo alrededor de esta pieza para que quede más rematada. En la otra pieza se hace igual que esta. Llevaría una en el delantero y otra en la espalda. Y se cosen las dos iguales. Vamos a coser ahora el género del forro uniendo lo que son las isas. Una vez que hemos dado la vuelta hacia el lado del derecho cosemos lo que es el género del forro. Vamos girando las isas y vamos uniendo las dos piezas de género y de forro. Vamos a coser las mangas, a un centímetro las cerramos. Vamos a hacer el bajo por el lado del derecho, vamos girando la boca manga y le vamos pasando un pespunte. Como a dos centímetros en paralelo le pasamos el pespunte al bajo de la manga. La otra manga la hacemos igual. Le pasamos también el pespunte de la corona en la parte de arriba para que tenga un poquito de volumen. Vamos a rematar primero mejor la parte de abajo. Fijaros que hemos remallado el género del forro de atrás de la vista. Doblamos la vista por el piquete y vamos a rematar lo que es la parte de abajo. Luego colocamos las mangas, hacemos coincidir el piquete de la corona con la costura del hombro haciendo encarar el derecho. Costura de costado con la costura de la manga. Los piquetes de la sisa con los piquetes de la manga. Dos piquetes serían sisa delantero y un piquete sisa espalda para que sepáis diferenciar la manga. Y la otra vamos a colocar igual que esta. Vamos a rematar la parte de abajo. Doblamos la pieza y cosemos como un centímetro y medio que sería el cruce de la parte de abajo de la ranita. Cortamos el tejido sobrante. Doblamos por el primer piquete que sería la vista y le hacemos un pequeño pespunte como de centímetro y medio que sería lo que es el cruce. Cortamos el tejido sobrante. Damos la vuelta hacia el lado del derecho. Chacamos con la tijera las esquinas de estas dos piezas y ahora las vamos a montar una encima del otro para hacer el cruce de la ranita. Sujetamos en la parte de abajo. Ahora con un pespunte. Y así nos quedaría rematar lo que es la parte de abajo de la ranita. Empezamos a coser la manga por la costura del costado y por el lado de la manga. Vamos adaptando la manga a la sisa. Tiramos de la canilla para poder hacer el volumen en la parte de arriba de la corona. Hemos coincido el piquete de la corona con el hombro, vamos girando la manga, lo que es la sisa y vamos cosiéndola. Llegamos a la parte de abajo y ya rematamos. Remallamos esta costura para dejarla rematada y la otra manga la colocamos igual que esta. Y esta sería nuestra ranita terminada. Este sería el delantero que le he puesto también un adorno. La parte de abajo que le hemos puesto unos ojales y unos botones. Y la espalda. La vista la sujetamos con los ojales y los botones. También podéis darle un pespunte a la parte de arriba para que no se levante. Y está marcado en el patrón los botones y los ojales. Si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.